Desde el Estado portugués se recibieron el pago de deudas pendientes por parte del Gobierno Nacional. En la actividad fueron entregados nuevos títulos de tierra. Revolución agrícola con respuestas efectivas, planificación y desarrollo de proyectos para reimpulsar el sector son algunos de los puntos a optimizar en esta nueva etapa de la revolución. El ministro Loyo informó que los productores del campo han sido reivindicados y motivados a seguir trabajando. El pago correspondiente al reconocimiento de la producción y de la productividad que han tenido nuestros productores. Recordemos que estamos ahorita en la cosecha de cereales, específicamente el maíz blanco, el maíz amarillo y el arroz. Y siendo portuguesa uno de los principales estados productores de ambos de estos rubros, vinimos hoy a entregar lo que es el reconocimiento a estos primeros arrimes que se han obtenido. Cerca de 105 millones de bolívares a nivel nacional se han estado entregando a los productores. Correspondiente a los rendimientos que han tenido. Tierras fértiles en las manos productivas de hombres y mujeres dedicados a la siembra. Fue propicio para entregar un conjunto de títulos de regularización de la tenencia de la tierra para seguir dándole poder al pueblo, poder al campesino, poder aquel que históricamente había estado excluido. Y bueno, finalmente también para hacer una revisión de todos los preparativos para el ciclo norte-verano. Recuérdense que aquí la mayoría de estos productores, una vez que recibe la cancelación de su excedente, inmediatamente pasan a rubros como girasol. Durante la actividad fueron inspeccionadas las tierras y cosechas. Productores del campo aseguraron que con estos recursos ratifican la soberanía agroalimentaria del país. Y tenemos más información.